ASTROFÍSICO ¿Cuál ha sido el último capítulo de Nuria? Nuria está en una línea Y está desenmascarando a los falsos doctores No entiendo, Nuria no está en funcionario Ni ministros, ni directores de nada Y con tan revueltos que está el asunto Sí, porque si tú tiras Oye, aquí en alcaldías, en todo tipo de cosas Si tú tiras el hilo, la caña Y le das para atrás, tú vas a encontrarlo Viene con cuatro tiburones Algo tú encuentras siempre, de Marlin para allá Entonces, ahora ella ha desenmascarado A una supuesta doctora venezolana Llamada Carla María Moya Boada Ella, que lo dije, ¿verdad? Es de Venezuela Y junto a Ignacio Olivares González Figuran en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial Como titulares del consultorio Qui Centro Médico Integral del Caribe Que está ubicado en la Avenida Independencia Estaba Y está, bueno, sí Estás, bueno, el local está ahí Ah, ok Registrado en el año 2011 Fue registrado en febrero del año 2011 Y según el reportaje Pues ella, Nuria, le dice Pero es que usted en Venezuela era abogada Usted no tiene estudio de medicina Entonces la cosa se complica Porque el execuartur que usaba Es falso El que usaba O falso Está venezolana Sí, pero también parece que a nombre de otras personas Parece que ella Era usurpado Lo usurpaba Exacto, más bien usurpado Pero parece que Parece que lo usaba En más de O sea, con más de una De un profesional Ah, pero es el mismo método De Elizabeth Silberio El mismo método De Elizabeth Silberio Ya tú te imaginas Cuántos no están haciendo eso No, este país Este país está full de No se ve más Ni una aspirina Este país está full de De falsos doctores Un reportaje de Nuria Ya Está full de falsos médicos Pero nada Yo creo que Está bien Esas cosas que hace Nuria O sea, obviamente Es un trabajo periodístico Investigación Tiene su nivel de rigurosidad Pero Uno como que tiene Tiene varios años Más de 20 25 años Viendo a Nuria Piera Como una suerte de abanderada En la lucha contra la corrupción Y sorprende También Que en los últimos meses Uno no vea que Nuria Haya como que destapado Un escándalo notable Generalmente Ella lo hace Con los gobiernos Con los gobiernos de turno ¿No? Con los gobiernos en acción ¿No? Y aquí como que no No sé ¿A qué se deberá eso? Y en estas dos semanas O tres Que se ha Puesto esto De la cámara de cuentas Por ejemplo Eso fue ayer O antes de ayer De Que se desaparecieron Como por obra de Magia Mil quinientos millones De pesos De la cámara de cuentas Bueno Nuria no No se ha puesto en eso Espérame lo que pasó También con Sí pero es una cosa Una puntualización Hay que puntualizar algo ahí Los mil quinientos millones De pesos Supuestamente son donaciones Que ha recibido La cámara de cuentas Es un dinero Que supuestamente Está ocioso En bancos comerciales O en un banco comercial Y eso lo manifestó El presidente De la comisión De la cámara de diputados Que es el hijo de Ramón Rogelio Genao Que es apellido Genao Lanza No recuerdo el nombre Creo que se llama Rogelio también Y él manifestó Que esos mil quinientos Millones de pesos Están ahí digamos Congelados No se han podido Hacer Uso de ellos Por la supuesta Tensión Y problemas Que existen En la cámara de cuentas O sea que Tú entiendes De que se perdió No quiero decir Exactamente Que se perdió Pero es raro Que haya mil quinientos Millones de pesos Que tenga ahí Y que usted No lo pueda usar Los titulares De los Periódicos más importantes De Santo Domingo Su primera plana fue eso Desaparecen mil quinientos Millones de pesos De la cámara de cuentas Por algo lo han de decir O no Y lo otro Lo digo Porque es un tema Los titulares Llaman la atención Lo digo porque es un tema Que se supone Que Nuria Piera Pudiera haber tratado Precisamente Por lo que acabas de decir Siempre ha sido La banderada Ha sido la banderada De la anticorrupción De República Dominicana También estaba El dinero que desapareció Del Banco Central Más de 60 mil O 90 mil millones De pesos Que se supone Que se le repartieron O se le prestaron A empresarios Dominicanos De altas No se han desaparecido De altas Bueno se prestaron Según las informaciones Que se ha prestado Lo que hay que ver Lo que hay que ver Es que a quien se prestaron A eso porque se supone Si no era para nosotros Que necesitábamos crédito No era para las pequeñas Y medianas empresas Tengo entendido Por lo que he leído Se supone que ese dinero Que estaba en el Banco Central Que al principio Habían dicho Que eran 65 mil millones Y después Se fue a 90 mil millones Según Lo que escuché A algún periodista Que ahora mismo Se me olvidó Pero que eran En inicio Para las pequeñas Y medianas empresas El dinero estaba para eso Para empezar a financiar A esas pequeñas empresas Que de alguna manera Iban a empezar a generar Empresas Pero resulta Que lo que he leído Es que ese dinero Se ha ocupado Para prestárselo No a las pequeñas empresas Sino a las grandes empresas De familias muy reconocidas Familias muy importantes De la República Dominicana Que se les ha prestado A cierto interés A cierto Para no pedir Los bancos internacionales O banco O que se yo Y el gobierno Muy Préstaselo A estas empresas De hecho cuando se empezó A hablar De ese tema De que óyeme Que está pasando Con ese dinero De repente dice No vamos a poner A desencajar legalmente 24 mil O 25 mil millones Para las que si son Para las de abajo Vamos 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 a hacerlo Como se debe Te digo yo a ti No 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 Ok pero volviendo a Nuria ¿Cuál Es la crítica Que ustedes tienen Con esta serie De reportajes Que está haciendo Nuria Muy lejos ya De la persecución A la corrupción pública Que nos tenía Acostumbrados Yo creo que está bien Yo creo que Que bueno que estén Desmascarando Por ejemplo En este caso Que si es un centro médico Porque ahí se hacían Cosas de Estéticas Cirugías estéticas Y demás De alguna manera Si estás atentando Contra la salud Y la vida De una persona Ahí en ese sentido Ahí en ese caso Si me parece Que pudieran Desmascarar Y que este proceso De investigación Que hace ella Lleve a este tipo De charlatanes A salirse De ese De ese mercado Para dejar De estar haciendo daño Cuando viene a ver Yo no conozco A la A la A la Supuesta cirujana Venezolana No sé De De testimonios Que hayan Tenido Un mal accionar En su cuerpo O que si realmente Ha funcionado No lo sé Pero el hecho De que tú Estés Estés usurpando Este permiso De la Secretaría De salud Que tú Hagas Te hagas pasar Por cirujana Por médica Ahí sí es muy delicado Eso sí es muy peligroso Pero aquí lo que llama La atención Lo que me parece interesante Es lo que decíamos Al principio Mientras hay otros temas Que se supone Que Nuria ha sido La banderada Durante mucho tiempo Los ha obviado Yo no he visto Ni he escuchado A Nuria Que se haya referido A estos dos temas Por ejemplo Lo que estamos hablando Del dinero Que se desapareció Bueno no El dinero que estaba En el Banco Central Que se repartió A ciertos empresarios Al dinero que está Ahí en la Cámara de Cuentas Que ahora me acabo de enterar Que se supone Que está frezado por ahí Pero que también De alguna manera No se ha llevado Una auditoría De esos mil quinientos Millones de pesos ¿Cómo se salió Esa información ahora? Teniendo en cuenta El escándalo Que se está llevando a cabo Con la directiva De la Cámara de Cuentas Y sale ahora Que hay mil quinientos Millones de pesos Rolando por ahí Entonces Nuria No se ha hecho No se ha pronunciado Acerca de esos temas Sino le ha dado Por estar Desenmascarando A esta gente Charlatana Que está haciendo pasar Por médico Por abogado O lo que sea Que hayan presentado Documentos falsos Para poder burlarse De la sociedad Ese es el cuestionamiento Solamente Que bueno que siga Haciendo eso De los médicos Ojalá que Se vea la tarea De investigar De investigar a todos Los médicos Que andan allá afuera Haciéndose pasar Por eso Que no lo son Y que pueda cambiar De alguna manera Ese accionar de la gente Yo no tengo dudas De que La inacción Respecto a perseguir temas O posibles casos De corrupción En este gobierno Le hace un favor Al gobierno Independientemente De que Nuria O sea Tú me preguntas Y de repente Yo te diría Bueno No creo que Nuria Lo esté haciendo A drede No tengo prueba De eso Estaría Difamándola Pero La verdad Es que Una periodista Como ella Que Y también Alicia Ortega Que la tienen Aquí en este país Como un referente De persecución A la corrupción Estatal Pues No hacer eso Pues es un activo Importante Digamos En el Ese no Accionar Para el gobierno El gobierno Se siente Debe sentirse Tranquilo Y mira Que en la última Semana La última La semana pasada El gobierno De Luis Sabinader Tuvo Tuvo su Apremio Tú entiendes Luis Sabinader De una entrevista A María Cela Álvarez Y María Cela Álvarez Que fue muy buena Entrevistadora Lo empujó Lo empujó Lo empujó Y le dijo Mira que yo no puedo Resolver todos los problemas Yo no soy Dios Ahora que está ahí El presidente Se dio cuenta Ahí que él no es Dios Tres años y pico Después Llega el gobierno El tipo se da cuenta Que él no es Dios Entonces Ha hecho Una Ha hecho Ha pifiado De muchas formas El gobierno Y lo ha ayudado Eso Ojalá Debes Que ven cruzar Los dedos Para que Nuria siga Esa serie Desenmascarando A los doctores A los falsos doctores Y que sigue entretenido El asunto Que siga dando Pan y circo Al pueblo ¿Por qué? Yo no he dicho eso Yo lo digo yo Lo digo yo Lo digo yo Yo no he dicho Que pan y circo No lo dices tú Lo dijo él Yo lo dije Yo lo dije yo Yo no dije pan y circo Lo de pan y circo Yo lo estoy diciendo Yo lo estoy diciendo Para que la gente No se entienda Un dicho muy popular Vamos a ver Cuidate Su trabajo está Dentro del entretenimiento Que ella entretenga Sirviendo informaciones Es solamente Otro tipo de entretenimiento Puede sonar Grosero Compararlo con circo Pero al final El entretenimiento Es parte del circo Ella está distraída En otros temas No atiende temas Que algunos dominicanos Quisiéramos que se atiendan ¿Como cuáles? Como además de eso ¿Cómo encontrar En qué gavetas Se quedaron extraviados Mil quinientos millones Por ejemplo Porque estaban por ahí En una cuenta En un sitio Que ok Si está bien Pero ¿Dónde? ¿Dónde están? Y las auditorías Que se acaba de hacer El propio gobierno Que es una pendejada También para mí También no se ha pronunciado Para eso El dinero que se descubrió Ahí en la casa 34 mil millones de pesos Que según los diarios Que a mí me pareció Exagerada la cantidad Pero varios Pero varios de diario Lo repitieron 34 mil millones de pesos De la casa Que quién sabe Y los más de 300 millones A la cuenta de papel En el papel higiénico En el ministerio De relaciones exteriores En papel higiénico En papel Entonces Nuria Normalmente en ese tipo De temas Siempre se manifiesta Porque no estamos Hablando de tres pesos Y estamos hablando Además de algo Sin precedentes En la república dominicana El propio gobierno Se manda auditar a sí mismo Cosa que yo no le creo Nadie se manda auditar a sí mismo Y en tiempo récord La mayoría de esas instituciones Salen así Mandan nota de prensa Pero espérate Pero primero Yo no les creo eso Esa es otra Digamos otra Inyección de vitamina C Porque vienen las elecciones Entonces este gobierno Este PRM Quiere dar la fama De que no Vamos a hacer las cosas Bien y transparentes Acuérdense que en cuatro años No puedo solucionar todo Denme otros cuatro más Denme otros cuatro más Entonces la prueba De que yo estoy haciendo Las cosas transparentemente Y estoy cumpliendo Con mi discurso De pre campaña De vamos a castigar A los corruptos Sea del partido De nosotros o no lo sea Lo estoy tratando de hacer Con esta falsa auditoría Porque quien se audita A sí mismo Y quien se audita A sí mismo Sabes bien que no vas A tener los resultados No vas a Exactamente Y no vas a tener Los resultados que realmente son Entonces también es un tema Muy importante Que muy poca gente Y muy poca Me refiero a la prensa Y a los periodistas Le ha dado Le ha dado hincapié A ese tema Y tampoco Nuria le ha dado Alicia Ortega Yo tampoco la he escuchado Y son temas muy delicados Si realmente eso fuera así Si esa auditoría Habera sido Si esa auditoría Habera sido Tan legítima Tan real Ya Abinader Tenía que haber tomado Cartas en el asunto Para despedir A toda esa gente El director de la CAS El papel higiénico Etcétera Etcétera Y todo se ha quedado igual Y yo de ser uno de esos funcionarios Y sabiendo que yo no tengo hecha Ni tengo sospecha Y me meten ahí Y si es por eso De que por una campaña mediática Para posicionar al presidente Yo le digo Presidente Aquí le pongo disposición a mi cargo Pero hagan una maldita investigación Y si no voy a demandar a este gobierno Por A instancia que sea Por difamación Injurias A mi de relajo No me coge nadie Yo no me imagino ¿Sabe que eso no aplica aquí? Yo no me imagino A un Virgilio Bello Rosa Siendo procurador De la República Dominicana Procurador general En el mismo cargo De doña Miriam Cuando Hipólito Lo mandó Prácticamente Hacer una auditoría O que no haga Cierta cosa Que no someta Cierta cosa Que se hiciera el loco Y yo le digo No Yo no soy muchacho Y le renunció Le renunció A Hugo Tolentino ¿Tú crees que lo va a poner De mojiganga El presidente de la República Estando vivo? Yo no me lo imagino eso Y un presidente Que dice que es independiente La justicia Que no es cierto Porque es funcionaria Nombrada por él Entonces Bueno Hay material Ahora José Maracayo Tú estás diciendo Hablando de vaina Que yo dije esto Que yo no dije Tú no has dicho nada Tú estás callado Pero vamos a comprenderlo No, tú no dices nada No, pero yo lo voy a comprender Yo lo voy a comprender No, pero mira Yo lo voy a comprender A mi compañero y amigo Porque lleva una semana En friega aquí Si ustedes Amigos de la Quinta Pata No, no, pero Yo lo voy a apoyar Por lo siguiente El bien sale muy inteligente En este caso sí Amigos de la Quinta Pata Ustedes están viendo Ustedes están viendo Ustedes están viendo Que estamos en otro Sí, pero para darme el fuetazo Estamos en otro sed Estamos en otro sed Resorte Media está creciendo Nos mudamos Estamos en proceso Y acá Mi compañero y amigo Lleva una semana Que no duerme el señor Porque está trabajando en esto Está día y noche Día y noche Está trabajando en la mudanza En todo esto Entonces yo lo voy a comprender Que él está aquí Tranquilito Él no tiene ahora Él no tiene ahora Tanta energía Como para que se Él no Se la pasó un jacuzzi Por cierto ayer Se la pasó un jacuzzi Allá arriba Ya, ok Bien Con el asunto de Nuria Yo he sido muy claro Con eso O sea Nuria tiene 30 años Haciendo lo que hace ¿No? Y lo único Que ha cambiado En En el país Y en su situación Personal Es Que se ha vuelto Millonaria Y que la corrupción Pública Privada Sigue su Su curso Sigue su curso Campante Como al hombre Eso es lo único Que ha pasado Entonces Cuando tú Tienes 30 años Viviendo de la corrupción Porque ella vive De la corrupción Porque si En un momento Se para la corrupción Ya no Ya no hay Ya no hay programas Ya no hay programas La corrupción se para Y va a hablar Acerca de los falsos profesionales Entonces Viviendo en el sentido De que bueno De que eso es lo que Deja dinero Genera views Genera rating A eso te refieres Ella vende la corrupción Ya Ella vende los programas Ella hace su corte En base a la corrupción A la futura corrupción Que Que algún funcionario público Va a ser O algún Falsante de estos Estafadores Va a ser Entonces Algún teleflix Eso 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 Debe haber un conflicto Ahí mental Que seguramente Ella lo resolvió Hace muchos años No sé cómo lo ha resuelto Pero Ella Vive de la corrupción Sin un Diandino Peña Sin un Leonel Fernández Obviamente Su calidad de vida No iba a ser la misma O se iba a tener que Dedicar a otra cosa ¿No? Entonces Cuando ella Yo a veces La veo llorando Y veo Ella tratando De vender una sensibilidad Social Sensibilidad social O sea No le creo para nada Amiga Sensibilidad social Usted vivía de la corrupción Por eso usted decía Que el asunto De la comparación De Tolentino Que mucha gente Ah ¿Cómo tú vas a comparar? Pero Tolentino Por lo menos Arriesga su vida Bueno Arriesga Su vida Pero además Son distintos No solamente Porque la rieda Estamos hablando De periodismo ¿No? Sí, sí Pero un periodismo Tolentino Y hay que decir algo Pero es un periodismo distinto Y creo que lo manifestamos ¿Cuál aporta más a la sociedad? No, yo Lo manifestamos Lo manifestamos antes En un programa De nosotros Que Que él Que Tolentino Está haciendo Lo que Nuria Hacía al principio De su carrera Con Nuria en el 9 Cuando Cuando inició Nuria en el 9 Había mucha denuncia social De pequeñas personas De abusos De De eso ¿No? De crímenes Ya sea Sordidos Como Como sea Pero había mucho contenido En ese sentido Que hace muchísimos años Que Nuria Dejó de ¿Verdad? Abandonó esos temas Los abandonó ¿No? Estoy hablando muy al principio De Nuria en el 9 En el 87 Que se llamaba Nuria en el 9 Así era que se llamaba El programa en el inicio ¿No? Y duró como 6, 7 años Llamándose así Quise un poco más Bien Que son asuntos de mercado Ese tipo de temas sociales Así De los pequeños problemas Y gente que son abusada Y eso Solamente sirven Para hacerte famoso Para lucrar Hay que irse A temas más Sonoros Más grandes Como perseguir Funcionarios corruptos Y cosas como esas La parte que es Donde yo todavía No acabo de comprender Es Cómo ella puede Capitalizar El perseguir A estos falsos profesionales Cuando sabemos Que es mucho más lucrativo El seguir temas De funcionarios Y de dinero que desaparece Y otros que terminan En gaveta De préstamos Que se hacen A quienes no lo necesitan Y sin embargo Descuida esos temas Que si son lucrativos Para atender otros Que nada más sirven Para el chisme Porque hay casos Como el de una falsa cirujana Que es algo grave Pero grave Para su paciente O para el que pensaba Atenderse en su centro Pero el que vive En Honomucu Le da lo mismo Que esa cirujana Sea o no real Claro Eso le interesa Al que tiene internet Fijo todo el tiempo A esa gente Si le afecta Que desaparezca 1500 millones de pesos O que no se sepa En qué gaveta Los guardaron Porque la verdad No desaparecieron Están en una cuenta Yo quisiera saber Por ejemplo A nombre de quién A nombre de quién Están ahí Incluso dijo Que estaba generando intereses Que tenía como 30 millones de pesos De intereses Y que eso Había que darle A hacerle uso rápido Porque se podía Y esa declaración Se podía acabar Perder ese interés Pero ni siquiera Fue el propio Presidente de la Cámara De Cuentas Que dio esa información No Fue el presidente De la comisión Que los Que los Que los Que está Investigando Y que Se ha llamado Incluso a juicio político Pero nada Eso es lo que hay Señores Nuria Está con su inacción Beneficiando mucho Al gobierno Y sus escándalos O sus posibles escándalos O los pifeos Que puedan tener Algunos de los De los funcionarios Que ha nombrado El presidente Abinader Esto es La Quinta Pata Delio Medina José Maracayo Fernando González Edwin Cruz Recuerden suscribirse Darle like Activar campanita Comentar Y todo eso Adiós Aqualiz Víjerc Aqualiz Muy Aqualiz Caliz Contada